Música Me gusta esa faldita que tú siempre te pones Ay, oye mamacita, no usa pantalones Con esa mini falda y esa chulería se va subiendo entera Ay, que pelota, ay, que chula, te queda la faldita Ay, que chula, te queda mamacita Ay, que chula, te queda la faldita Ay, que chula, te queda mamacita Música 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 Cuando tú te la pones, los tigueres en la esquina Te van chequeando todo y tras de ti camina Dejate esa faldita Pa' yo chequear entera esa pierna tan gorda Ay, que chula, te queda la faldita Ay, que chula, te queda mamacita Ay, que chula, te queda la faldita Ay, que chula, te queda mamacita Música Mira, poche, esa cocotúa con su mini Pero de pleto de coco Pero de pleto de coco ¡Taco, tica! Música Esa faldita Que tú te pones A mí me encanta No te pongas pantalones Esa faldita Que tú te pones A mí me encanta No te pongas pantalones Súbalo, ching Súbalo, ching Súbalo, ching Súbalo, ching Súbalo, ching Súbalo, ching Un 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 pedacito Un pedacito Un pedacito Un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito Una cosita, una cosita, una niñarra, una niñarrita ¡Uni chichin! ¡Uni chichin! ¡Punchin! ¡Punchin! ¡Súbelo todo! 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 Si quieres descocotación, devueltas en la pinazo Baila con cocoba, con cocoba, con cocoba Y los ortopedistas están muertos de risa. ¡Gracias por ver el video!